¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahora vamos a aplicar la salsa. Es una pasta especial para tinta que nosotros ya previamente tenemos preparada. Vamos a pintarla. Luego de partirle la pasta vamos a darle un poquitico de queso. Y el otro poquitico se lo vamos a echar a tina. ¿Listo? Es de tina. Pueden coger el poquitico y se lo espacen por la torre. ¿Les gustan los tres ingredientes? Pueden hacerlo de los tres ingredientes o si le quieren quitar alguno no hay problema si no les gusta. Si lo vamos a hacer de los tres entonces lo recomendable primero es poner el jamón. Y esto es una masa, pues, de que nosotros probablemente la hacemos. Y esto es una masa, pues, de que nosotros vamos a hacer de los tres ingredientes. Y esto es una masa, pues, de que nosotros vamos a hacer de los tres ingredientes. Si lo vamos a dejar así, pues, terminarle de que hay el queso. Los adultos también pueden venir a preparar la piso. Sí, tanto adultos como niños. La idea principalmente es de preparar a los niños, pero también han venido jóvenes, adultos, las familias, entonces los padres quieren irnos con los niños y también no pueden hacer. Ya finalizaba la piso, entonces procedemos a llevarlo a los niños. Vamos a llevarlo. Y de estos días preparados a la deliciosa pizza, ¿cuánto se demora en la preparación? Aproximadamente entre 10, 7 minutos hasta el día. Ya para que puedan disfrutar más. No me esperaba que la pizza me quedara tan rica. Los invitamos a que vengan a estar con sus familias, con sus amigos, para que hagan parches, para que la pasen bien rico y hagan pizzas. La verdad sí, es una delicia. Estamos aquí en Food House, queda al frente diagonal a la papilla tan rica. Muchas gracias por haber participado acá, la pasamos muy rico. Un día de estos volvemos para la segunda parte que nos falta mucho por hacer cosas para acá. O sea, bienvenida siempre. Muchas gracias a ustedes por venir y disfrutar con nosotros estos espacios que son creados justamente para que se diviertan y la pasen muy bien. Justamente yo. Hasta aquí el programa más divertido de BluTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como BluTV. Chau. 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 ¡Gracias!